...memoria y nuestro proyecto. Al recordar los 40 años del secuestro y desaparición de la historia de Miguel Ragone de Salta, nos proponemos rescatar la figura de un dirigente político cuya talla se iguala a la de otros miles de mártires asesinados por las fuerzas reaccionarias con el fin de cortar de raíz el proceso de cambio social al que se dirigía nuestra sociedad. ¿Qué conmemoramos cuando conmemoramos a Miguel Ragone? Recordamos a una figura central de la historia política de nuestra provincia y a un claro dirigente del movimiento popular. Ponemos en el presente la continua reflexión y la actualización del debate en torno a una de las etapas cruciales de nuestra historia, aquella donde el conjunto de las organizaciones representativas de nuestras clases populares expresaron los anhelos de cambio que se fueron buscando a lo largo del proceso de lucha del siglo XX. El gobierno de Ragone, en su breve gestión, se convirtió en un ejemplo de una gestión abierta, democrática, transformadora y, sobre todo, fiel al mandato que su pueblo le había conferido. Esta ética del compromiso fue el que le ganteó enemigos externos e internos a su movimiento político, el peronismo. Reivindicar ese proceso histórico significa que no quedamos en la mera de vocación y desde este puñado de organizaciones del campo popular, planteamos que su legado está hoy tan vigente como necesario y urgente de recuperar y retomar. Cuatro décadas después de su desaparición y del inicio de la sangre de la Cauta Civil Comunitar, que trastopó el proceso revolucionario al precio de miles de desaparecidos, de muertos, de exiliados, de encarcelados, con las organizaciones políticas del pueblo desarticuladas, destruidas en sus bases, más no en sus raíces. Nuevamente, luego de la feroz dictadura, la recuperación de nuestra democracia, la etapa neoliberal y la crisis de la democracia representativa, se visualiza en nuestro continente una nueva ofensiva de las clases populantes contra los avances de los derechos sociales y el conjunto del pueblo, sus intereses y los de la nación argentina y latinoamericana. Por eso se impone desde la memoria popular revisar nuestro pasado, siempre críticamente, pero con la firmeza y la claridad intelectual, como para distinguir que nuestro compañero y nuestro gobernador toma una envergadura histórica que lo pone a la par de tantos otros como, por ejemplo, su contemporáneo y mártir, Salvador Allende, cuyos ejemplos son verdaderos faros que iluminan nuestros senderos y los desafíos que se avecinan. Reconstruir la unidad del campo popular, construir una nueva democracia participativa. Luchar por y junto a los desposeídos y sostener una ética pública que nos permita pararnos frente a la sociedad y hacer realidad su sentencia. Nosotros, en su memoria, afirmar que si hemos servido, volveremos. Aquí estamos, compañero gobernador presente. Muchas gracias.